que tal amigos como vieron esa flor ya está a punto de abrir yo creo que en la noche ya se las estaré mostrando pero quería compartirles algo que nunca había sucedido aquí y es que uno de los pollitos el más grande el que tenemos ahí de color blanco que es justamente como yo les digo que como el la mamá sustituta la niñera no sé cómo decirlo pero bueno es yo les digo la niñera ese pollito blanco que está ahí más grande ya emplumado pues al parecer igual le dio un poquito de catarro tiene ahí está estornudando lo interesante es que ninguno de los demás pollitos está enfermo o presenta algún síntoma solamente está el no y bueno el agua ya tiene un poquito de medicamento solamente muy poquito porque como están chiquitos en la dosis es muy baja no entonces vamos a esperar a ver qué onda con ese pollo mírenlo a ver si lo alcanzamos a ver está estornuda y estornuda agita la cabeza y ya este abre un poquito el pico y es cuando ya estornuda tiene su colito un poquito baja mírenlo ahí está entonces bueno ahorita les voy a mostrar el proyecto nuevo en lo que vamos a trabajar por así decirlo pero pues es algo que también ya tiene rato que no hacíamos esto no lo había mostrar en el canal tampoco pero bueno vamos para allá y este vamos a ver qué onda ya les estaré actualizando más adelante si este pollito se cura o no si alguno de los pequeños presenta algún síntoma los veo muy bien a todos así que pues bueno como ya este pollito ha estado aquí todo este tiempo pues ni modo vamos a tener que dejarlo o si no lo voy a apartar de una vez y pues a esperar que los pollos más chiquitos no tengan algún síntoma yo creo que ya los grandes los que son del tamaño de él ya no los voy a volver a meter aquí y ya nada más vamos a dejar este a los pequeñitos aquí pero bueno voy a estar monitoreándolos a ver si ninguno hace el movimiento de que estornuda ahí está este chavo ya está bien enfermillo pero pues vamos a esperar por lo menos este no ha sido algo grave ni los de allá afuera ni ellos se han puesto súper tristes de que no quieren comer ni tomar agua simplemente se ponen a estornudar y es porque creo que les obstruye algo algún como moquillo ahí en la garganta pero bueno vamos a ir viendo cómo evolucionan y ya se los estaré compartiendo después pero bueno ahorita les voy a mostrar el proyecto en el que vamos a trabajar pues estamos aquí abajo con los cactus esto no va de plantas pero quería compartirles un poquito cómo han ido creciendo miren ya están llenos de esos son girasoles algunas hierbas y pasé este esta planta para acá también pero bueno lo que les quería compartir ya tenemos una pecerita ha de ser como de unos 80 litros más o menos son de estas panorámicas y lo que voy a hacer es este bueno la estuve restaurando la estoy restaurando realmente ya le puse un poquito de silicón en algunas partes le quité estas cosas de de plástico estas que son como de base también la que está acá arriba se la quité le volví a poner plástico nuevo digo plástico este como se llama silicón nuevo este también le reforcé un poquito las uniones y bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es quitarle el sarro esta técnica pues la vi en el canal de Mario Vlogs así que vamos a ver que tal nos funciona a nosotros es un poquito de bicarbonato limón y este vinagre en este caso es solamente vinagre blanco y lo vamos a aplicar así directamente entonces bueno vamos a hacer una combinación de estos tres y a ver que tal nos va a nosotros porque esta cosa si tiene bastante y bastante sarro es una pecera ya usada pero me sale muy barata así que vamos a ver que tal nos queda entonces bueno vamos a iniciar con lo que es el bicarbonato ya lo tengo aquí de este lado solamente vamos a espolvorear un poquito realmente no necesitamos ponerle demasiado solo es un poquitín en la parte donde está todo el sarro recordemos que el sarro realmente son como las sales o la parte como calcárea ¿no? que se queda ahí en el vidrio entonces con un ácido vamos a tratar de disolverlo en este caso el bicarbonato y el vinagre hacen una reacción antes se las muestro más de cerca ahí está entonces bueno esta reacción nos va a ayudar a deshacer un poquito lo que es el sarro que es una especie como de capita de como algo duro como una piedra ¿no? entonces bueno igual vamos a utilizar limón y lo vamos a ir esparciendo ¿no? todo lo que son estas piedritas de bicarbonato lo vamos a ir deshaciendo y vamos a ir untando esto sobre el sarro para que lo vaya deshaciendo poco a poco y bueno les platico ya tiene muchísimos años que yo no tengo algún animalito o una pecera entonces realmente no no había yo restaurado una como tal o sea no la había resellado con el silicón y todo haberla limpiado y ahorita quitarle el sarro es la primera vez que lo hago entonces a ver que tal nos va que tal nos queda y ya está esto aplicado nos vamos a esperar unos 15 minutitos a que se haga reacción y después voy a ir por una navajita y lo que vamos a hacer es raspar nada más el sarro a ver cuánto podemos quitar y a ver que tal ya pasaron los 15 minutos ahorita lo que voy a hacer es nada más raspar con esta cuchillita que es de un cúter entonces bueno se supone que ahorita el sarro ya se reblandeció un poquito entonces debería ser más fácil quitarlo o por lo menos pues tener buenos resultados o sea que no se vea ahí todo feo entonces bueno lo que voy a hacer es nada más raspar a este lado yo creo que es lo que voy a alcanzar a grabar y voy a tratar de terminarla toda porque no solamente tiene sarro aquí donde le estoy raspando sino en la parte de afuera pero si tiene bastante me imagino que es de esas como peceras que ya no ocupan o que ya las empiezan a descuidar y ahí las dejan el agua se empieza a evaporar se empiezan a hacer las capitas esas de sarro y ahí se olvidan ya después las venden entonces pues sí es la primera vez que yo hago algo así así que vamos a ver qué tan buenos resultados nos da esta técnica pero yo me imagino que va a quedar bien esta pecera si no le vamos a dar otra pasada pero se será en otro día sí siento como hay como una especie de resistencia como una capita ahí de como si fuera de piedrita y de repente después de después de rasparle un ratito ya queda chido pero miren o sea tiene que sentirse como lisito me imagino pero bueno voy a terminar esto y les muestro otra cosita ahí están los pollitos tomando un poquito de agua con medicamentos esperemos que ninguno se enferme pero bueno este lo que les iba a mostrar que conseguimos hace poco bueno ya tiene un rato la verdad tiene más de una semana pero no lo había subido al canal porque igual este lo estuve limpiando y pues bueno estuve investigando un poquito acerca de este filtro y fue una coincidencia que lo encontrara ya luego les platicaré la historia pero realmente según yo este filtro es un Elite 55 y hasta donde sé ya no lo fabrican creo que nada más venden los respuestos los vi en Amazon y habían unos de como de mil pesos o una cosa así pero bueno eso ya no no me sirve y si estuvimos investigando un poquito la cosa es que yo ya tenía mucho tiempo que quería un acuario creo que ya había mostrado en otros videos que pues ahí tienen unas peceras y las estuve limpiando y todo pero realmente estaban muy pequeñas porque de lo que estoy investigando es que es preferible que sean este ¿cómo se llama? acuarios grandes porque son más fáciles ahorita les voy a mostrar todo el filtro aguantenlo y bueno si eran acuarios pequeños era más difícil mantener los parámetros yo ya había tenido acuarios hace muchísimos años pero pues ya saben uno no tenía antes YouTube entonces no era tan fácil tan muy complicado y entonces uno estaba como atenido un poquito a lo que los vendedores de los acuarios te decían y realmente uno no no hacía una inversión fuerte como un filtro de cascada por ejemplo pero bueno aquí les voy a mostrar qué es lo que contiene este muchachón es hasta donde sé es alemán y pues bueno es el filtro de cascada más grande que salió de esta línea creo que va a ser suficiente y creo que va a estar de sobra para el acuario que tenemos de allá abajo aquí tiene su la bombita la tapa aquí tiene su indicador de pues cuando ya está lleno el agua de el nivel del agua sube y aquí se crea una burbuja adentro de este botoncito y se supone que sale cuando ya lo tienes que limpiar entonces bueno está aquí y el botoncito se asoma y se supone que es como un indicador de que ya lo tienes que lavar porque ya está el filtro bastante sucio aquí tiene unas esponjitas y esta es la parte donde se succiona el agua y por aquí sale ¿no? gracias al motor pero bueno esto también se puede ajustar ay ya lo zafé pero se puede ajustar pero bueno ahí estaría nada más a este chavito de aquí le puse bueno al motor le puse un poquito de cinta de esta de sellado porque si tenía una pequeña fuga de hecho por aquí se alcanza a ver una gotita de que tenía la fuga y por aquí cae el agua creo que si se ve ahí está ahí se ve el sarro ¿no? entonces bueno le puse esto lo probé y funciona perfectamente bien entonces bueno ahí estaría el filtro lo voy a volver al mar y ya se los muestro como parece una nave espacial ahí está el motor tiene como un topecito porque tú lo puedes este girar me imagino que es como una especie de seguro entonces cuando tú lo alcanzas a girar completamente se sale y cuando ya lo pones aquí ya está ajustado este tornillito que ven aquí es nada más para que cuando se ponga en la pecera esté nivelado esté así derecho porque si está de esta manera todo el sedimento se queda en esta esquina y ya con este clavito o tornillo se ajusta ahí está pues bueno aquí está listo después viene esta cosa de acá nada más que la voy a volver a cerrar y ahorita le pongo esta cosa es para que no absorba ningún peso entonces bueno esto embona ahí ahí está entonces el agua sube de este lado aquí tiene qué tan qué tanto quieres que filtre si filtre mucho o poca agua como el flujo del agua y saldría por este lado nada más le ponemos las esponjitas que tienen esta canaleta para que ajuste bien ahí está y pues ya nada más iría lo que es su tapita ahí está se ve chido ¿no? a ver qué tal queda en el en el acuario ya listo y tenía bastante sarro pero pues se lo intenté limpiar con un poquito de vinagre ahorita como le hicimos a la pecera pero no se lo alcancé a quitar todo porque esto no lo puedo raspar se vería bastante feo entonces a este nada más le puse el vinagre así se lo dejé un día completo y pues no se le alcanzó a quitar mucho ¿no? pero bueno ahí estaría este filtro y pues nada era un poquito lo que les quería mostrar del proyecto que vamos a iniciar más adelante todavía este me faltan algunas cosas sobre todo de investigar y este algunos materiales el calentador todo lo que va a ser el sustrato bueno eso ya depende un poquito del diseño que yo vaya a armar y de los peces que vaya a tener pero antes de comprar peces y todo ese show este quería armarme primero la pecera y el filtro ¿no? que fue lo más este uno pensaría que es el gasto más fuerte que tuve pero no si les digo cuánto me costó no me lo van a creer y la suerte que tuve de hecho para conseguir este filtro que ya está descontinuado y la pecera pero bueno eso es lo de menos ya más adelante les iré mostrando este pues cómo lo vamos a montar y todo ¿no? porque pues igual soy nuevo en esto de los acuarios pero la neta tenía muchas ganas de tener uno desde hace bastante tiempo y pues nada amigos un saludo y nos vemos en el siguiente videito y nos vemos y nos vemos en el siguiente videoclipo en el siguiente videoclipo y nos vemos Gracias.